Presidente, ¿cómo ha estado? ¿Cuáles fueron los acuerdos que se tomaron con el gobernador Ángel Aguirre, señor? Llevan desde el lunes con reuniones sostenidas. Hoy inicia la temporada de lluvias. ¿Cómo están en Ometepec preparados? Bien, bien, ahí estamos. ¿Cómo les ha ido? No nos ha llovido fuerte todavía, pero ya... Ahí sí se han aplicado los recursos del Fonden, porque se habla que en otros municipios no han visto un solo peso del gobierno federal reflejado después de la contingencia. Por función de la contingencia no ha habido mayor problema, porque el único asunto que tenemos atorado es el del capricho, la reconstrucción de un nuevo pueblo, pero por lo demás ya estamos del otro lado. Pero si hay inversión por parte del Fonden, porque es a lo que viene el presidente Enrique Peña Nieto mañana, a saber si en los municipios se ha aplicado el recurso. En el caso de Ometepec, sí, en el caso de Ometepec, lo que ha sido por parte del ayuntamiento... Amigue, en el caso de la Conagua, ¿qué beneficio va a traer para sus municipios? En el caso de la Conagua, ¿qué beneficio va a traer para su municipio? Para mi municipio, estoy suficionando dos bordos de protección para unas comunidades denominadas el Cerco de la Puerta y el Tamarindo. Gracias.